¡Ay! ¡Aquí hay una puerta! ¡He descubierto una puerta secreta! ¡Jo! Jode con los pobres trabajadores. Llevan barriles de... ...de dinamita. ¡Oh, my friends! ¡Hoguera! ¡Sí! ¡Victoria! ¿Te afecta el veneno, amigo? ¡Sí te afecta! ¡Ay, cómo lo siento! Nada. He hecho la táctica de pulsar el botón sin parar. ¡Dos! ¡Oh, no! Bueno, y aquí estamos otra vez donde vemos la marca de la vergüenza. Me recupero... Por cierto, lo mío no es esquivar porque tengo poca estamina. Así que me voy a acostumbrar a rodar como... Mejor rodar que no esquivar todo. Bueno, por ahí arriba hay otro camino. Así que vamos a... No sé si... Esto es simplemente para coger este objeto. Una emboscada para coger este objeto que espero que sea bueno. Ahí hay un pequeño talismán de Jode. Pues bueno... Estos sirven para que la gente no se cure. ¡Ah, y aquí hay una puerta! ¡He descubierto una puerta secreta! Vale. Pero bueno, por aquí hay otro camino. No sé si lo que he descubierto es secreto o... 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 Vale para todo el mundo. Pero aquí... Intenta piromancia. Otra puerta que se abre. ¿Qué hacemos? ¿Por cuál vamos? Esta parece más típica, ¿no? Vamos a ir por la de abajo. Vamos a ir por esta de abajo. Y aquí tenemos... Dos cofres. O sea, es una habitación... ¡Hurra por cofre! ¡Hurra! ¡Yuhu! A ver qué tienen. Antigua gema de vida radiante y hierba de anochecer. Maldita. Nos vienen bien las dos. Porque una nos curan y otra nos dan... Nos regeneran hechizos. Y aquí... Vasija del alma por dos. Que nos viene muy bien para configurar la... Para configurar nuestra... Cambiar nuestra build con las brujas del principio. Estoy aquí buscando... Ehh... Intentando buscar... Ehh... Paredes secretas. Y a todo esto. Esto... Aquí cuando nos mojamos nos aumenta la resistencia al agua un montón. No sé cuánto dura, pero... Simplemente deciroslo. Ya que esta es una zona llena de fuego. Así que la resistencia al fuego es muy importante. Y esas vasijas llenas de agua nos facilitan eso. Bueno. ¿Esto qué parece? Esto parece que va a explotar. Probémoslo. Nos hemos cargado un pobre trabajador. ¡Oh! Joder con los pobres trabajadores. Llevan barriles de... De dinamita. Bueno. Y esto... Sabéis que la... Donde estaba el rey de hierro se podía... Se podían desactivar. Aquí también habrá algún mecanismo que lo desactive. Mancha de sangre. Lugar de tiro. Por tanto intenta fuego. Ahí va. Este es uno de los que aparecía. Está ya... Muy jodito. Mira que ataque más... Ataque bizarro. Nominado al ataque bizarro. Vale. Bueno. Aquí ya se ve que si usamos flechas de fuego... Pues podemos cargarnos toda esta zona fácilmente. Lamentablemente creo que no tengo flechas de fuego. Se pueden comprar. ¿Vale? A ver si... Esos van a explotar. Esos hombres tontunos. En cuanto se quemen ahí van a explotar. Estaba claro. Que bien. Esto me está recordando al Demonsos. Una zona donde íbamos con minas. Trabajadores en las minas. Y... Y bueno. Tengo ganas ya de encontrar la hoguera. O un atajo hacia la misma. Que ya este camino se me está haciendo largo. Go. Oh. Aquí un... Bilser. Me he equivocado de botón. Y he malgastado... El problema de eso es que malgasto durabilidad del arma. No recomiendo que lo uséis. Salvo bosses. O casos de apuro. Cuidado con espíritu oscuro. Ya nos va a invadir un espíritu oscuro. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Fantástico. No. No quiero romper este. No quiero romper ese cofre. No hayas el que tenga el tesoro de mi vida. Por la espalda mucho mejor amigos. Aprended esa... Esa... Esto no será un cofre de trampa. Cofre de trampa no. Porque le he metido antes un porrazo. Hoy casi lo destruyo. Cestus más 8. Un arma de puño. Para hacer el estilo Rocky Balboa. Si os apetece. A ver. Oh my friends. Hoguera. Sí. Victoria. Hoguera encendida. Me voy a ir a gastarme las almas y nos vemos. Bueno, ya tengo aquí compradas un montón de chucherías. Me lo he gastado todo. No he podido subir de nivel, sino que me lo he gastado en unas bombitas de fuego y unas piedras de recuperación de vida. Y aquí hay una niebla. Y por el otro lado estoy haciendo esto para intentar descartar todos los caminos. Cuidado con tirador, por cierto, derecha. Bueno, tengo una hoguera ahí cerca, así que no me preocupa mucho. Titanita centellante. Súper útil para mejorar armaduras y armas especiales. Vale. Y por ahí ya no teníamos más cosas. Más que la puerta que se abre desde el otro lado. Que es un nuevo atajo a esta hoguera. Así que luego la abriremos desde otro lado. A ver. ¿Qué nos pone aquí? ¿Va a ser ya vos? ¿Estoy preparado? Esa es la pregunta. Pues sí, ¿por qué no, no? ¿Por qué no vamos a estar preparados? Vayamos allá. Nada, sigue sin ser vos. Parece ser que los bosses los van a concentrar para el final, como en el otro DLC. Aquí esto nos ayuda a coger resistencia contra el fuego. Una escalera. Un ascensor, parece, ¿no? Esto también es una cosa extraña. Y ahí hay un salto. Por el que llegamos a ese lado. Pero será tirándose por arriba, porque si no, no hay manera. Conclusión. ¿Esto se puede usar? ¿Ya se puede destruir estas cadenas? Vale, perfecto. Me he equivocado de botón, no quería hacer eso. Bueno, a ver. ¿Qué era más fácil todo esto que simplemente ir por aquí y bajar? Hombre explosivo por aquí. Y por ahí anda el tío. La leche. ¿Y ese tito? ¿Tito? Digo, tío. Es un poco duro. Es durito. Continuemos explorando que no estamos para emociones fuertes todavía. Intenta atacar. ¿Alguien la va a abrir desde el otro lado? ¡Le hemos desatascado! ¡No! ¡Oh! ¡Caido la trampa! ¡No! No me veo preparado. ¡Huyo como un cobarde! No estoy preparado para tanta emoción. Gema de vida radiante. Os recuerdo que soy mago, ¿eh? ¿Y eso por qué lo digo? ¡Oja! ¿Para qué gasto las lanzas de alma? Paquete. Paquete vil. Lo malo de estos. De esos que van con los barriletes. De esos trabajadores del metal. ¡Oh! Nos tiras flechas. ¡Oh! ¡Me han dado! ¡No! ¡Maldición! Me está haciendo de escudo humano ese vilísimo ser. Lo malo es que explotan. Y me temo que hay muchos... No, otra vez no. Pero esto ya... Es que... Dos veces caerme por la misma trampa ya de... De más que tontines. Zombate a distancia. Eso tiene sentido. Abrimos la puerta. Y llegamos a esta zona. Muerte delante. Ah, si nos tiramos por ahí, sí. ¿Y qué pasa si me pongo a usar yo... Uso la inteligencia por una vez en la vida y me equipo aquí un arco que tengo casualmente un arco corto y les meto flechas de... ¡Ale! ¿Cómo malgastar? Guía de cómo malgastar. A ver. Perdonad que esté tan torpe, pero es que no juego en vacaciones. A ver si le meto veneno. ¿Te afecta el veneno, amigo? Sí te afecta. ¡Ay, cómo lo siento! Que te afecte tanto el veneno. Estaría bien tener un combate épico, pero... Pero es que me apetece usar la inteligencia. ¡Ay, qué inteligencia! Encima... Estos enemigos tienen gran inteligencia artificial. Están yendo hacia la puerta, claro. No saben quién les ataca. Tiene mucha vida este ser, ¿eh? Ahí sale fuego de todas partes. Bueno, la vez que compré a Gablan, buen suministro de flechas envenenadas. Podéis comprarlas al mercader, eso, que sale en... ¿Dónde sale? A ver. Sale en muelle de nadie, luego en Valle de la Cosecha, y luego acaba en las puertas de Farros. Es un enano... Y dice muchas tonterías, como yo. ¿Ya con esto habrá sido suficiente por hoy? Me he gastado la tira. Luego seguro que me mata cualquiera del barrilete. ¡Venga! Ha sido muy duro. Vamos a bajar ahora por aquí. Camino directo. ¡Upa! Anillo de Cuarzo de Llama más tres. Muy bien. Muy bien, amigos. Trabajadores de... Estos pobres currantes fuera. ¡Uoh! Y se me pone a huevo. Y mueren. Y aquí tenemos otro ídolo de Enjin, que nos vamos... Lo vamos a desactivar. Y nos deja. Y usa cuña de fundición. ¡Bumba! Desactivado. Y cogemos otro alma de la novia de Ceniza. La verdad es que podíamos haber matado también el tercer ídolo. O sea que hay un tercero ahí arriba que lo hemos dejado sin morir. Lo mataré, pero bueno, no lo veréis en este gameplay. Oh, bonitas vistas. Y aquí... Trozos de un ser. No sé si resucitará. Aquí aprovechamos... Nada. He hecho la táctica de pulsar el botón sin parar. Aquí restos. Efigie humana me viene bien. Ando muy escaso. Fragmento grande de titanita. Bueno, con esto nos podemos mejorar mucho la armadura, ¿eh? Amigos... Amigos... Por cierto, tengo... Me voy a cambiar quizás las... Las botas y me las voy a hacer más potentes. Bueno, aquí, ahí... Desde ahí hemos venido. Nos hemos dejado un objeto que seguro que... Ya miréis cómo conseguirlo. La leche. Electricity. Electricidad. Ah, que leen por saco. No quiero ser tan cobarde y matármelo todo como... Lo malo es que salgan más. Como ha sido el caso. Bueno, mi trozo. Cuidado, cuidado que no me tiren al vacío. Que es lo peor que tienen... Estos seres. Dos. ¡Ah, no! ¡Ay! Pa' qué team. Bueno, aquí estamos otra vez. Y... Bueno, por cierto, la parte anterior, una vez que hemos abierto la puerta... La podemos... Bypasear totalmente. Os lo digo por si os pasa lo mismo que a mí. Para que no sufráis tampoco mucho. Y vamos a darle... Unos golpecitos a este... No te meto veneno. Ahí sí te metió veneno. ¡Ja, ja, ja! Dejemos que el veneno haga su efecto. A ver cuánto le quita. Un enemigo más. Un enemigo más. Me habéis preparado una trampa, pero... No quiero jugar con vuestras reglas. Bueno. Continuamos por aquí. Y aquí es donde nos han salido... 25 y la madre. Enemigos. Encerronas por todas partes salen de aquí abajo y nos podemos caer. ¿Vale? ¿Qué es lo mejor? Atacar antes de... Antes de preguntar el nombre. Meteros por el otro lado. Fijaros que la espada nos está... Nos está salvando de muchas porque... Como les desequilibra hacia atrás... Facilita mucho el combate. Quiero mis almas. Practia pequeña naranja. ¿Eso qué es? ¿Otro hechicero hay? ¿Otra nueva trampa? No quiero llamar la atención a más hechiceros. Perfecto. Que él lo me dé. Y yo le dé a él. Esa es la idea. Bueno. Realmente mi configuración de teclado es muy buena para todo. Menos para esto. ¿Vale? Ya le hemos metido el veneno. Que se vuelva ahora loco disparando. Y muera ya de una vez. Normal que haya muerto. Si es que... Contra tanto enemigo a ver quién sobrevivía. Le debo una. Al vendedor de flechas Gablan. Otro menos. Recuperación. Refigio humana. Útil. Ya veis que mi vida va menguando poco a poco. No lo aguanto. No lo soporto. Esto es un infierno. Bueno, bueno. Tampoco... Tampoco exageremos. Veo ahí un cofre. Veo ahí un cofre. Veo ahí un cofre interesante. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. Haciendo las cosas fáciles. Ahí sí. Aquí le tengo buena visión de tiro. Vamos a usar nuestros poderes de mago. Y repitan hasta matar al enemigo. Y otro que hay ahí debajo. Aquí el mayor peligro es caerse. ¿Qué? Bueno. Ya hemos despejado un poco la zona. Un poco solo porque hay más... Leer mensaje. Sin sentido delante. Uh, uh. Ahí tiene pinta que va a salir un enemigo poderoso. ¡Uy, bo! No me esperaba a ese. A ese Waltrapas. Vale, fuera. Yo creo que va a salir un dragón. Objeto. Dragón. Objeto. Trampa. Es una trampa. Está claro que es una trampa. Alma de héroe. Joder. Con... Que me den una vez vale, pero... Pero es que me engañan siempre. Está bien está. Estos hombres que saltan de la nieve. Un nuevo invento. Yo sigo creyendo que por ahí va a caer algo. Y otro tío, ¿no? ¿Dónde está el otro? Alma de gran héroe. Pues bueno. Urra por tesoro. Alma de gran héroe. Pues bueno. No está mal, pero como nos sobran almas... Perfecto, amigos. Pues nada. Continuamos por aquí. La aventura. Una nueva niebla. Hoguera delante. Oh. ¿O será un boss si nos habrán engañado? ¿Qué habría por el otro lado? Es que no me fío. Aquí no hay quien... No se puede uno fiar de nadie. Una nueva cadena. Uf, qué mala pinta tiene esto. Esto tiene muy mala pinta. Ni se te ocurra. Y eso tiene pinta de activar una trampa. O algo. Ese interruptor que había en el suelo. Piedra básica. No, no era el suelo. Era un... ¿Qué vamos a encontrar aquí al otro lado? Monstruo delante, por tanto muerte. O vamos a intentar encontrar la hoguera y luego volvemos, ¿vale? No vamos a hacer aquí masocas. Que nos está costando avanzar. Vamos a buscar por aquí la hoguerita, que tenía que estar en algún lado. Está cerrado. Está cerrado. Aquí hay un mecanismo, pero primero voy a buscar una hoguera. ¡Y aquí está, amigos! ¡Fantástico! Descansar y gastar al más. ¡Fantástico! 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 Gracias por ver el video.